Bienvenidos al Jardín de Mila. ¿Cómo están mis queridos amigos? Aquí les voy a presentar otra parte del jardín con un pequeño tour de cómo están recibiendo mis plantas la primavera. Miren, en este pequeño mueble vienen muchas plantas como el de allá y también los demás al fondo. Esta es una pequeña entrada donde he colocado mis plantitas. Es un pequeño pasaje. Y sin más, mis queridos amigos, comencemos. Miren, acá tengo mis tradescantias. Miren qué bonitas vienen. Han crecido muy grandes mis tradescantias. Y bueno, empezamos por aquí. Viene mi plantita de pitahaya. Miren, ella se ha hecho muy, muy grande. Ha trepado por toda la pared de mi casa, que es de madera. Ha crecido bastante. Y aquí tengo mis geranios de semilla. Que también están bonitos. Ya traen florecitas. Qué color tan bonito, miren. No sé por qué se ve rojo, porque es más naranja que rojo. Incluso me ha dado ya semillita. Miren qué bonito vienen los geranios. En esta pequeña mesita tengo muchas plantas. Aquí en la parte bajita tengo suculentas. Esta no la tengo identificada. Este es un sedum adolfi. Por acá dicen se viera enanita. Al fondo hay un cactus. La de aquí tampoco tengo identificada. Aquí tengo la crásula capitela. Esta es otra crásula capitela. Esta es la crásula muscosa. Acá hay una reproducción de la portulacaria afra. Por acá también hay una reproducción del arbolito de jade. Está en un pequeño botecito de refresco. Pero miren qué grande está. Ya está para trasplantar. Acá hay una plantita de aguacate. Que también tengo que ya buscarle otro lugar. Porque es una plantita que está bastante grandecita. Acá hay otra plantita de aguacate. Acá tengo más. Arbolito de jade. El sedum adolfi. Más geranios. Todos estos geranios son de semilla. Acá hay una plantita de aguaymanto. Estos geranios son de semilla. Miren qué bonito vienen. Por acá hay un cartuchito. Yo lo conozco como cartuchito. No sé cómo lo conozcan ustedes. Háganmelo saber en los comentarios. Estos geranios son de aguacate. Y acá vienen. No, no me salteo. Acá. Acá hay rayitos de sol. Por acá hay hiedra. Acá hay verdolaga que terminó de florecer. No tienen ninguna florecita. Solamente florecitas secas. Acá tengo sedupa chipitum. Más verdolagas. No, perdón. Este rayito de sol. Este es el calanchoe laxiflora váquer. Mira, lo podé. Y en esa partecita que le podé. Mira la cantidad de rotoñitos que ha echado. Acá viene la graptoveria caulis. Una plantita de dogo. Muchas tradescantias. Miren la cantidad de tradescantias que hay aquí. Esta ventana la he cubierto de plantitas. Y acá viene un pequeño mueble. De suculentas. Esta parte mayormente tengo suculentas. Miren, este es el cuentito que hicimos en el reto. Sus plantitas ya vienen bonitas. Vienen grandecitas. Ya pegaron. Acá hay otro arreglo de otro reto. El de tres niveles. Miren. Ahí están sus plantitas. Miren la floración de la graptoveria caulis. Acá esta nena no la tengo identificada. Acá hay un sedum aurora. Acá hay un arbolito de jade el tricolor. Acá hay otro arreglito de otro reto. La de colocar una carita. Ya sus plantitas también están grandes. Miren la graptoveria caulis. Está cubriendo la carita. El de los perma de chinatum. Se salió de la maceta. Miren. Viene bien larga. Bien verdecita. Acá tengo otra suculenta que tampoco tengo identificada. Aquí está la crásula capitela cafair. Y acá tengo una colonia de graptoveria caulis. Miren. Está bien grande. Incluso ya con floración. Y también trae ahí sedum pachipitum. También tiene estas dos plantas. Este maceterito. Por aquí hay una reproducción del arbolito de jade o crásula ovata. Acá está el senesio barbertonicus. Muy grande y muy bonito. Miren ese color tan lindo que tiene. Parece un pequeño árbol. Ya está para trasplantar también. Aquí tenemos a esta plantita también que ya está bien grande. Miren. Ya está tamaño de su maceta. No la tengo identificada. Acá tengo el sedum clavatum. También bien grandecito. Por acá hay otra crásula. Y acá en la parte bajita también tengo más. Suculentas. Acá está la cetosa. Por acá hay reproducción del calanchoe leatibirenz. Por acá está el calanchoe tomentosa. Acá hay una eonium. Por acá hay reproducción del arbolito de jade en esas latitas de atún. Aquí está el calanchoe miloti. Esta que le dicen medusa. Que no le sé su nombre. Y en la parte bajita tengo un sinnúmero de minimacetitas. Con reproducciones por hojita. Miren. Ahí está la super boom. Esta. Acá hay una crásula. La trádezcatea silla montana. El graptosedum adolfi. Acá hay otra crásula. Por acá hay bebecitos del graptosedum bronce. Acá están las ansevieras enanitas. Y bueno mis amigos es así como luce este pequeño mueble. Lleno de suculentas. Que están cubriendo toda la ventana. Miren es así como se ve. Y vamos más acá. Acá tengo otro arbolito de jade. Miren su tronquito. Viene ya bien grueso. Está muy bonito. Acá hay otro arbolito de jade. Acá está la lechuza o búho que hicimos. Con su calancho de letivirense. Acá hay verdolagas. Por acá tengo una plantita de hinojo. Es una plantita medicinal. Muy buena para conciliar el sueño. Para los resfríos. Para los dolores de estómago. Bueno acá tengo un arbolito de nogal. Nogal me han dicho que es. No lo sé con exactitud. Pero ya está muy grandecito. Ya está para trasplantar. Solamente está en esta maceta. Donde hay tradescantias. Y hay esta plantita. Esta plantita que se llama. Esta plantita de unas flores muy bonitas. Tengo bastante de esa plantita. Pero miren. No sé qué me pasa. Que cuando muestro una plantita. Se me ve el nombre. Miren acá está mi hibiscus. Acá la conocemos como cucarda. Miren la plantita. Ha echado florcita. Y acá tenemos a mis macetitas de los picos de las galoneras. Miren ellas. Ellas con verdolagas. La de acá con portulaca. Y el sedum pachipitum. Y otra plantita que por ahí se coló. Aquí tenemos al. Otona capensis. Al graptosedum bronce. Al calanchoe. La xiflora váquer. Al de los perma de chinatum. A la crásula capitela. Hay muchas plantitas en esa. En esta pequeña macetita. Que es de los picos de la galonera. Aquí en la parte alta. Tengo mis. Aeonium kiwi. Miren acá tengo mis Aeonium kiwi. Por acá está la hermosa super boom. Y en la parte más alta. Tengo otras macetitas. Con el sedum pachipitum. Con la otona capensis. Masedum pachipitum. Y bueno. Es así como se ve. Voy a hacerle un lejitos. Para que vean. Como se ve. Esta partecita. Y por aquí. Viene. Más otona capensis. Acá viene la graptoveria. El graptosedum. Francesco Baldi. Miren. Me da pena desarmarlo. Pero en esta maceta. Creo que ya no da más. Ya está pidiendo trasplante. Ya está pidiendo trasplante. Está bien grande. Muy bonito. Lo mismo pasa con mi silla montana. Que ya tapó la carita de la rana. O sapo que le hice. Miren la cantidad de retoñitos que trae también. Acá en la parte bajita. Tengo mis geranios. Este geranio ha dado muchas flores. Me ha regalado muchas, muchas flores. Está muy, muy bonito. Me encanta este color de flores. El de aquí también. Incluso con semilla. Ya han terminado su floración. Por acá tengo. Una plantita de rosa. Acá hay. Estos son tréboles. Acá están los vincas o chabelita. Con rositas también. Acá hay plantas de rosa. Tengo varias plantas de rosa. Por acá está esta plantita. Que le dicen la balsamina. Creo que está con C. No lo he regado. Acá tengo plantita de ruda. Germinada de semilla. Por acá tengo otra planta de ruda. Miren son colores diferentes. Estas hojas son azuladas. Este es más verde. Acá tengo este geranio. Que da hojas enormes. Miren. Estas hojas tamaño de mi mano. Así es ese geranio. Y aquí pues. Sobreviviendo la planta de menta. Porque las orugas hicieron de las suyas. Y en esta bandeja pues tengo. Las crásula capitela. Y el calanchoe. Colgante. O marneriana. Marneriana. Marneriana creo que se llama. No estoy muy segura. Acá está mi otro calanchoe. Espinazo del diablo. O. Draigo Montiana. Es su nombre. Y acá tengo unos cajoncitos también con más suculentas. Miren acá hay el sedum pachipitum. Acá hay más. Por acá hay una colita de burro. Por aquí está el jacuzzi que hicimos en el reto. Ya sus plantas están muy grandes. Acá tengo el calanchoe sexangularis. Que por falta de sol está verde. Porque es un calanchoe que se pone rojo. Acá tengo un pachipitum. Que miren. Trae botones. Varita floral. Pronto va a tener florcitas. Miren acá está el graptosedum bronce germinado de hojita. Acá tengo varios bebés de bronce dados por hojita. Miren acá hay un Francesco Baldi. Que se mantiene chiquito. Porque la maceta es chiquita. Acá tengo varias reproducciones por hojita. Por acá hay otra. Este es un pachipitum si no me equivoco. Esta es la floración de la caulis. Acá hay otro Francesco Baldi. Acá están mis caracoles. Este con su calanchoe leatibirenz. Y este con su mix. Que tiene sedum pachipitum. Tiene la cara azul a capitela. Y por ahí tiene creo a caulis chiquito. Y acá está mi plantita. La de los perma echinatum. Que está bien, bien grandecita. Que ya creo que la voy a podar. Voy a ponerles en otras macetitas. Y en esta pequeña macetita hay otra graptoveria a caulis. Miren que grande se ha hecho. Aquí más abajito. Tengo mi Echeveria. A finish black. En la eonium que ya va dándose. Ya pegó. Acá hay otro. Otro sedum. A este gordito tampoco lo tengo identificado. Miren parece un pequeño arbolito. Este si es un. Un pachipitum oviferum. Corríjame si no es así. Acá hay más sedum pachipitum. Acá hay otra. Otra suculentita que no las tengo identificada. Acá hay un. Arbolito dejado en versión mini. Con bastantes reproducciones por hojita. Acá también tengo una graptoveria. Un graptosedum bronce. Reproducción por hojita. Acá hay otro sedum. Miren que bonito. Y bueno mis amigos. Es así como se ve. Esta partecita baja del jardín. Con geranios. Balsaminas. Rosas. Es así como se ve. Por acá tengo otro mueblecito. Donde hay. Calanchoes hexangularis. La garrita de oso. O cotiledón tomentosa. Miren bien rellenito. Acá hay una reproducción. De la graptoveria caulis. Por aquí viene la otona capensis. Miren que larguita está. Acá viene otra. Miren que bonita está. Y es tardecita. Porque de día me está dando florecitas amarillas. Ya tiene también bastantes florecitas secas. Acá hay otra. Graptoveria caulis. Tengo bastante de esa plantita. Porque es una planta que se reproduce bastante. Y por acá. Tengo más sedum pachipitum. Tengo un calanchoe crincleret. Y es así como se ve mis queridos amigos. Esta partecita del jardín. Es así como se ve. También he ganado altura. Las plantitas están bien altitas. Y es así como se ve. Y es así como se ve. Bueno mis amigos les he presentado Esta partecita del jardín Es así como esta parte está recibiendo La estación de la primavera Si te gustó el videito Regálame un dedito arriba Coméntame Y si no te has suscrito Suscríbete en el canal Que yo te lo agradezco Infinitamente Bueno mis amigos Conmigo será hasta otra oportunidad Hasta muy Pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video